Somos amigos, que son los hermos, que te dan las vacías, que siempre dan nada, que nada. Y un beso escovi, que la tuya, que es el cielo, que te dan nada, que 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 cuando en mi pieza te lo siento. Y en mi cuerpo dicen que me dirán que está perdiendo. Y a los años, a las manías, mi por tu amor, ya, ya, ya. Y en cuanto a la sensación, la sensación, la sensación, la sensación, la sensación. Y en cuanto a la sensación, la sensación, la sensación, la sensación, la sensación. Y me cuesta más que yo no sé que yo no sé si no yo Un rock rock Un rock rock Un rock rock Hasta el lado, y más detrás, vamos a su acto Cuando me trae, me despido en las manos Cuando me pierdo, me llena, me llena, me llena, me llena Con la canción, y si no creo, como yo ya dije Cuando me llena, me llena, me llena, me llena Me llena, me llena, me llena, me llena, me llena ¡Gracias! ¡Gracias!